No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí, más sobre el aire No quiero estar así Si tú no estás, la gente se hace a nadie Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí, más falta el sueño No quiero andar así Lateando un corazón de amor sin dueño Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Te ramaré mis sueños Si algún día no te tengo Lo más grande se hará Lo más pequeño Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez Tratando de entender ¿Quién hizo un infierno al paraíso? No te vayas nunca Porque no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí, más que mal aire Si tú no estás aquí, más que mal aire Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Amándote Si tú no estás aquí, más que mal aire Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? ¿Si tú no estás aquí? No sé, ¿qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin mí Si tú no estás aquí No quiero estar sin mí